Hola, mi nombre es Lucila Thompson. Soy Miss Transglobal Argentina 2023. Con este vídeo quería dirigirme a toda la comunidad LGBTIQMAS en el mundo y presentarles cuál es mi proyecto en caso de ser Miss Transglobal 2023. Desde hace un largo tiempo vengo trabajando en un proyecto de ley que trata básicamente sobre la falta de derecho y la falta del cumplimiento mejor dicho al principal derecho básico y fundamental de la Carta de las Naciones Unidas que es el derecho a la vida. En muchos países se siguen sacando leyes que apuntan y atentan directamente contra la vida y la comunidad LGBTIQMAS. Esta es una situación que no se puede seguir tolerando. Hay muchos países que integran la Organización de las Naciones Unidas y que faltan a este derecho. Como así también hay países que no la integran pero tienen acuerdos y tratados económicos con países que sí. Entonces es momento de hacer que esto sea un principio fundamental para llevar cualquier tipo de tratado entre países. Esto es algo que voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque tengo la voz de todos ustedes. Voy a llevar sus gritos hasta las últimas consecuencias. Voy a gritar por todos aquellos que hoy no pueden levantar su voz, que son presos de su propio destino y sus países. Los condenan socialmente, judicialmente y hasta con pena de muerte. No puede seguir sucediendo. Además, en paralelo a esto, poder crear una red junto a las organizaciones no fundamentales que ya existen en el mundo para rescatar y socorrer a estas víctimas en sus países. Me voy a poner la bandera de todos ustedes. Voy a llevar la lucha para que esto pueda ser ley y sea cumplida en todos los países. Es un compromiso que voy a asumir, que ya asumí y que pienso respetar y luchar hasta las últimas consecuencias. Los abrazo con el alma para todos aquellos que no tienen voz y principalmente para poder dejarles un futuro y un mundo mejor a las infancias trans que van a venir. Así que los abrazo, los quiero, les mando todo mi afecto y mi cariño. Gracias. Gracias.